Tras las elecciones de Junta de Acción Comunal en Tuluá, la nueva líder del barrio San Luis dio a conocer los diferentes proyectos que tiene para el sector. El principal objetivo que tiene la nueva presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nelly Herrera, es que exista unión entre los habitantes de ese sector. Otro proyecto que se destaca y que ya es en ejecución es una capacitación con el SENA. Ya empezamos con el SENA, tenemos cursos de emprendimiento y también de formulación de proyectos en el cual están participando varias comunas, entre ellas la mayoría, la comuna 8 y varios del barrio San Luis. Participa toda la comunidad, no importa su nivel académico, estos son proyectos que no tienen que ver con un tecnólogo o un técnico, sino como para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del barrio. Entonces hicimos formulación de proyectos, ¿por qué? Porque la mayoría tienen su negocio, pero en realidad no saben cómo ir a las estancias del gobierno a pedir una ayuda y cómo formular un proyecto. La comunidad está a la expectativa en la parte educativa, pues la administración municipal anunció que en ese sector se construirá un mega colegio. Un mega colegio que se va a realizar en un lote de este sector, entonces esperamos mucho apoyo de parte de la administración municipal y también de parte de la gobernación. Tenemos ya cuatro o cinco cuadras sin pavimentar, las cuales estamos trabajando para que se realice esta pavimentación. La iluminación del parque, donde estamos realizando la actividad, que no está con iluminación, entonces esa es una petición que le estamos haciendo a nuestro alcalde. La nueva Junta de Acción Comunal ya inició con los trabajos para gestionar la iluminación que requiere el parque de ese sector. Ese proyecto ya lo estamos trabajando con todos los integrantes de la Junta, lo vamos a llevar, cuando se hizo el Consejo Comunal que está haciendo el alcalde, le hicimos esa petición cuando estuvo en la Comuna 8 de la iluminación de ese parque y la pavimentación de esas cuadras. Esperamos que haya voluntad política y que se nos cumpla. Entre los proyectos también se encuentra dar a conocer el barrio a toda la ciudadña tulueña, ya que hay personas que desconocen de la existencia de este y darle un reconocimiento diferencial al barrio San Luis.